¡Oyeme! Esta es mi despedida, me cansé de amarnos a escondidas, hasta hoy seremos amantes. Por tu bien decidí dejarte, no es tu culpa si ya te encontré casada. Haz de cuenta que aquí no ha pasado nada. Si me marcho no pienses que soy cobarde, me iré antes que sea demasiado tarde. Lo nuestro, tarde o temprano, terminaría. Olvídame, no llores más, que así es la vida. Lo nuestro, tarde o temprano, terminaría. Te diré la verdad, ya no te quiero. ¡Oyeme! Engañarte yo no quiero. No, hasta hoy seremos amantes. Por tu bien decidí dejarte. Olvídame, no es tu culpa si ya te encontré casada. Olvídame, haz de cuenta que aquí no ha pasado nada. Olvídame. Olvídame, no llores más, que así es la vida. Olvídame, no llores más, que así es la vida. Olvídame, no llores más, que así es la vida.